Cuba Información Una canción de amor esta noche Inesperada para mi voz Yo pienso que ahora, y por eso hago esta introducción, estamos en el momento más difícil de la Revolución Cubana, sin lugar a duda. De hecho yo hablaba con José cuando entraba que excepto ustedes, excepto este núcleo, este núcleo militante con el cual nosotros nos relacionamos ya de forma familiar, nadie, nadie con lo que yo he hablado aquí en España reconoce de que el bloqueo existe y que persiste. Todo el mundo, todo el mundo ya nos dice, bueno, ahora sí también, estamos hablando incluso de intelectuales, personas con un nivel de información elevado, no tampoco estamos hablando de personas desvinculadas a la política. Entonces bueno, ya Cuba, ahora no tienen bloqueo, ya Cuba va a empezar a desarrollarse y no ven que el bloqueo existe, pero que además que estamos pasando una etapa infinitamente más peligrosa que las etapas anteriores. Brecesin, que es un ideólogo del imperio, desde hace muchos años es uno de los que siempre apostó por un cambio de política hacia Cuba, por esta política que se está haciendo ahora, por este cambio Brecesin que venía hablando desde hace mucho tiempo y decía de que Cuba en el año 84, 84, 86, 86 que proponía un cambio de política hacia Cuba, decía que Cuba resistiría mucho menos un bombardeo de jamones que un bombardeo de cañones. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, ese cambio de política por fin llegó, por fin Obama dijo de que 50 años de una política para aislar a Cuba terminó aislando a Estados Unidos, que la política, que esa política no logró su objetivo y que por lo tanto hay que cambiar esa política para lograr los objetivos que es destruir a la revolución cubana. A mí me llama mucho la atención de que hay discursos, hay frases de Obama que, bueno, no me llama la atención, sé por qué ocurre, ¿no? Que hay muchos discursos, hay discursos de Obama, hay expresiones de Obama donde Obama habla, donde Obama habla en público, de que este cambio de política lo que intenta es corroer con esas palabras la sociedad cubana por dentro. Ustedes ya vieron la famosa visita de Obama a La Habana. Si no buscamos otras fuentes de información, parecería que ha sido una visita exitosa, que ha sido el abrazo entre los pueblos, que ha sido un Obama cariñoso, dispuesto a echarnos una mano, a lograr esa convivencia, amarnos, amarnos frente a Dios y frente a todos los santos, como decimos en Cuba. La información, la cobertura mediática que han hecho los medios españoles ha sido brutal, brutal, que demuestra que estamos en una etapa, entrando en una etapa de guerra cultural, psicológica, mediática, sin parangón. El resumen de la llegada de Obama a La Habana, la televisión española, esa televisión que ustedes pagan, que el contribuyente español paga, tuvo una sola fuente, le preguntó a Fariña. Ustedes se imaginan lo que es preguntarle a Fariña, una persona que sale abrazado, con posada, carriles, en un país, cuando tú me dices pasó en otro país, esa información se pone, pero en un país que tiene tanta sensibilidad con el terrorismo como es España, y que la televisión española se dé ese lujo, el lujo de entrevistar a una fuente, a una fuente, un terrorista mercenario, mercenario cubano, asalariado de Estados Unidos, es una falta de respeto. Y yo creo que en este es el momento en que la solidaridad, en que la solidaridad tiene que unirse más, y tenemos que avanzar nosotros en buscar la forma de desarticular, de ser cada vez más eficientes en la desarticulación de esas campañas. Sabemos que la pelea es de león pa' mono, y el mono amarrado. Porque, imagínense esto, estamos contra todos los medios, contra todos los medios poderosos del gran capital, intoxicando la red, intoxicando todo el espectro informativo del mundo, y incluso a base de falacias de mentiras que después no desmienten, y que se quedan. A mí me ha pasado aquí que me persona me dice, coño, pero esto pasó realmente, le digo. Sí, pero no te leíste que nosotros escribimos al periódico, y que el periódico publicó la... No, y a esa persona no lee eso. Por supuesto, el desmentido lo hacen, más o menos tenemos un averaje de 100 solicitudes que hacemos, a lo mejor publican una, que la publican en la página número 16. Bueno, el ABC se equivocó porque dijo, el embajador cubano planteó. Es decir, eso no lo lee nadie, y eso le pasan por arriba, pero el periódico puede decir, yo desmentí. Es decir, yo publiqué la reclamación de la embajada de Cuba, pero nadie la leyó. Entonces, ese es el momento que nosotros nos estamos enfrentando ahora. Con un aparato también concebido para ello, como ustedes pudieron haber visto, Obama, el día anterior de llegar a Cuba, contacta con el humorista más famoso que hay en Cuba, el espacio estelar que tiene la mayor teleaudiencia en Cuba, que es el programa de Pánfilo, y establece una conversación telefónica. ¿Qué ocurrió con esa conversación telefónica de un humorista que además es un humorista que tiene la característica de que todo su humor, un humor muy bien elaborado, muy bien fino, todos los que participan son profesores, universitarios, son personas de mucha cultura, no hay grosería, es un humor muy bien estructurado, que además de eso, se fundamenta en las críticas a los problemas que nosotros tenemos. Problemas que nosotros tenemos, bien balanceado, bien llevado, que todos asumimos, y que además los cubanos siempre nos ha caracterizado, nos hemos reído de nuestras propias desgracias. Entonces esa es la popularidad que tiene ese programa. Sin embargo, Pánfilo, ese es el, perdón, Obama, escoge a ese humorista, le da una entrevista que la preparan junto con el equipo de la Casa Blanca y establecen una conversación telefónica muy simpática donde Pánfilo le dice, oye Obama, cuando tú vengas te voy a recoger un almendrón, que son los carros americanos grandes de estos que circulan todavía, de los años 50, y le dice, si tú quieres un carro más moderno te propongo un Moscovich, que es en Cuba, en Cuba la gente que tiene Moscovich se le dice que son creyentes, cuando tiene un Moscovich, ¿por qué es creyente? Dice, porque te crees que tienes un coche. Entonces, se por ahí imagina, un Moscovich que es un carro soviético, también de muchísimos años, y entonces Pánfilo le dice, si tú quieres Obama una bestia, usted sabe que al carro de ese súper sofisticado Obama le dicen la bestia, si tú quieres una bestia, yo te voy a prestar en Moscovich. Aquello que hizo fue relajar completamente a la sociedad cubana. Este tipo lo que hizo fue abrir una puerta, la puerta la más fácil de todas, que es la de la empatía, la de lograr una comunicación directa con el pueblo cubano, y llega Obama a La Habana, toda la intervención de Pánfilo después, ese programa con Pánfilo, más algunas pinceladas de Obama yendo a un paladar, hablando con la gente en la calle, eso que hizo fue ya de momento diseminar todas las críticas que se habían venido de un pensamiento de muchos intelectuales cubanos que habían estado en debates públicos sobre lo que eso significa, que hicieron un poco de historia de lo que ha pasado en nuestra relación durante tantos años, sin embargo, todo eso se logró apagar. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a enfrentarnos a este tipo de guerra cultural, que es una guerra cultural destinada a subvertir la revolución. Obama saliendo de Cuba hacia Argentina, en ese mismo momento, se hace público un programa, un programa millonario para la creación y formación de líderes de jóvenes cubanos en Estados Unidos. Entonces, estábamos hablando de decir, mientras nos entretienen con Obama, con Obama y el que volar, ah, porque otra cosa es la comunicación de Obama con Pánfilo, de Obama, Pánfilo, qué volar, que ustedes saben que es un modo coloquial de comunicación del pueblo cubano, qué volar, dime, cómo anda, qué volar, el Pánfilo, qué volar, ese de Obama, mientras eso ocurría, se están preparando los verdaderos escenarios de subvención interna en Cuba. Subvención interna ahora con, como decimos nosotros, con el lobo disfrazado de oveja. Es un lobo al que tú no puedes dispararle, es un lobo al que ahora tiene que medirse mucho más, el, la, tenemos que medir mucho más nuestro discurso, porque ya tenemos relaciones diplomáticas, porque ahora aparentemente no hay una política agresiva, es decir, ahora todo vamos, se va a apostar a la política de subversión interna y por los métodos más, digamos, nobles. Ustedes saben, las telecomunicaciones, que es el objetivo número uno en todas las conversaciones, apuestan por eso, porque todos los cubanos tengan comunicaciones ahora, después de 50 años, les interesa mucho que tengamos acceso a las redes sociales, que tengamos acceso a... Nos han llegado a decir, nos han llegado a decir que nos facilitan gratis, fíjense qué bondad esto, que nos facilitan gratis el acceso de los jóvenes cubanos a la red de Twitter. Es decir, gratis porque esto, porque consideran que esto es una forma muy efectiva de comunicación del gobierno cubano con su pueblo. Han llegado a decir, de manera que ahí es donde nosotros, donde nosotros realmente necesitamos de que no se desarticulen, de que no se desarticulen las asociaciones de solidaridad con Cuba, de que estudiemos este nuevo escenario, de que estemos unidos para trabajar juntos en el enfrentamiento a esta campaña, a esta nueva etapa de intoxicación que se nos viene encima y en la medida de nuestras posibilidades a desmentir, a desmentir todo lo que está. Sabemos que en el caso de España es muy complejo. Los medios españoles, los grandes medios españoles, todos están al servicio del gran capital. Todos están también trabajando, hoy más que nunca, en el proyecto de desintegración latinoamericana. Están trabajando en el descabezamiento de ese proyecto que es Venezuela, y ustedes lo saben mejor que nosotros. Las cosas que están ocurriendo aquí, yo le he preguntado a algunos compañeros, eso lo de Leopoldo en una institución, en una institución del Estado español, yo creo que no tiene antecedentes, las dos pancartas de esa gente, creo que no tiene antecedentes. Y nos demuestra el momento en que estamos viviendo, porque además ellos saben que descabezando a Venezuela, que tan solidariamente ayuda, ha ayudado precisamente a la formación, a la consolidación de ese proceso internacional en los diferentes niveles, al Bacelac, Unasur, todos desarticulando, descabezando ese proceso, los resultados pudieran tener un efecto dominó, que es lo que están haciendo. En la medida que van trabajando con Evo, ya lograron que Evo no se aprobara el no, para que no apruebe la reelección. El caso de Correa, cada día se torna más compleja los ataques, los medios están muy presentes, Brasil, y mientras todo eso ocurre, de momento hay un acercamiento amoroso con Cuba. Es decir, aquí no nos podemos creer de que viene nueva época, que viene un mejor momento. Raúl ha sido muy claro al decir que nosotros vamos a tener una convivencia civilizada con Estados Unidos, no vamos a ser amigos y no se van a normalizar las relaciones hasta que no ocurra lo que está puesto aquí, que está excelente. Yo pienso que aquí está, en este material que han elaborado ustedes, están las preguntas y respuestas más cruciales de este momento, sobre el tema del bloqueo. Y ahí es donde tenemos que tratar. Por cada persona que contactemos, por cada persona que contactemos, vamos a calcular que lo multiplicamos por dos, porque a lo mejor se lo pasa a otro amigo, se lo pasa a nuestros hijos, que lo pueden pasar en la universidad, que lo pueden en el instituto, en la propia escuela. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y eso es lo que debemos hacer nosotros, ustedes como asociaciones de solidaridad y nosotros también como Estado. Pienso que ahí está lo concreto, mantener una comunicación hoy cada vez más cercana entre nosotros, que nos ayude precisamente a poder desencadear, a desencadear a través de nuestros medios, nuestra verdad y enfrentar las campañas de intoxicación, las campañas mediáticas contra el público.